Bueno, hoy hemos firmado un convenio con la Cámara Industrial Metalúrgica de nuestra ciudad con el fin de iniciar un curso de tornería avanzada para los vecinos de nuestra ciudad, principalmente los desocupados. Decía recientemente en conferencia de prensa que hay varias personas de Río Cuarto que acuden a los cursos que brinda la Municipalidad. Gracias a Dios sí, desde que hemos implementado el año pasado la fecha de la Escuela Municipal de Capacitación de Oficio, tenemos la satisfacción de decirle hoy a la comunidad de Río Cuarto que semanas pasadas habíamos lanzado diferentes cursos, ya están en los cupos completos, con más de 125 personas inscriptas para desarrollarse los mismos. ¿Cómo evalúa los números que dio a conocer el INDEC en cuanto a la desocupación en Río Cuarto por parte de la Oficina de Empleo de la Municipalidad? No, obviamente que los datos no son alentadores, pero sabemos que el mercado laboral es fluctuante, sabemos que tenemos una situación macroeconómica a nivel nacional y que Río Cuarto, naturalmente, al estar dentro del país, nos afecta de sobremanera, pero nosotros estamos tranquilos con las herramientas que estamos generando de inclusión laboral, inclusión social, seguimos invirtiendo en educación como municipio y en este caso dándole mayor importancia a preparar a la gente desocupada para mejorar la situación de empleabilidad, porque creemos que mientras más educación, más conocimiento, más chance tiene la persona desocupada de conseguir un empleo digno. ¿Qué manifestaron desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, al menos Franco Castaldi, que la municipalidad es uno de los puntos fundamentales por los cuales se produce esto debido a que no hay una intervención grande en la oficina de trabajo y en la parte industrial de la ciudad? La verdad que me sorprenden las declaraciones porque desde el municipio siempre hemos estado prestos a trabajar en conjunto, de hecho hay convenios firmados, protocolos de trabajo en marcha y por este tipo de situaciones o información negativa que se larga en la sociedad, por ahí se toman declaraciones que hay que tomarlas con un broche, no hay que dar tanta certeza, yo soy muy respetuoso de las opiniones de cada uno, pero me parece que el municipio, digo, hacerse cargo de las políticas macroeconómicas que el gobierno nacional debe mejorar y que la sociedad en general se lo exige, no nos debería hacer responsables de esa situación. El mercado laboral son las políticas que afectan del gobierno nacional y que en nuestra ciudad afectan en este caso negativamente. Pero no quiero entrar en discusión ni en polémica, simplemente somos respetuosos de los comentarios, las ideas de cada uno, nosotros estamos tranquilos con lo que hacemos, estamos generando políticas de inclusión laboral desde que estamos al frente de la cartera de empleo municipal.